¿Qué es el Salón de Turín? Hubo un tiempo en que el Salón de Turín hacía la competencia del de Ginebra en cuanto a escenario para presentación de concept cars de los carroceros italianos, pero el Salón de Turín ya no existe, así que el gran escenario para ello es este Salón de Ginebra. Y tengo detrás mío una de las muestras más bonitas de este peculiar sector del automóvil y su industria. Se trata del Ferrari Sergio Concept, un homenaje al hijo del fundador de Pininfarina, recientemente fallecido. Lo que estamos viendo es una barqueta de dos plazas sin parabrisas delantero basado en la mecánica del Ferrari 458 Spyder. Mejora incluso las prestaciones de este porque es ligeramente más ligero, valga la redundancia. Y lo más interesante es el planteamiento del habitáculo con unas puertas minimalistas que obligan a levantar bastante la pierna para entrar dentro. Turín es un carrocero milanés que lleva más de medio siglo vistiendo las mejores realizaciones italianas. En los años 50 creó un automóvil legendario en forma de concept car al que llamó Alfa Romeo Disco Volante por su similitud con un platillo volador. Casi 60 años después, reinterpreta ese mismo automóvil sobre la base de un Alfa Romeo 8C Competizione. Hacen falta 4.000 horas de trabajo para transformar ese superdeportivo en este disco volante. Turing ofrecerá la realización a todos aquellos propietarios de un 8C que se hayan cansado del estilo de su Alfa. Bertone suele ser otro de los habituales en la cita de Ginebra. Suele acompañar sus bellos coches con bellas modelos y este año no podía ser una excepción. El vehículo que vemos, fijaros en el vehículo, es un Aston Martin Jet. Se trata de la elaboración de un Rapide para convertirlo en un familiar, en un Shooting Brake. Un adinerado cliente lo ha pedido y Bertone, con el acuerdo de Aston Martin, se lo ha hecho. Otro concept car con base de Alfa Romeo, en este caso se llama Gloria y ha sido desarrollado por el Instituto Europeo de Diseño. Prefigura, que no será, porque no se construirá en serie, una berlina Alfa Romeo deportiva de cuatro puertas. Debajo, la mecánica pertenece a Maserati. No es muy habitual que en un mismo salón coincidan una novedad mundial de Ferrari, la marca más deportiva del mundo, con una novedad mundial de Rolls Royce, la marca más lujosa del mundo. Pero en esta edición de Ginebra así ha sido. El coche que veis es el Rolls Royce Ride, una palabra en gaélico que significa espíritu. Se trata del modelo más deportivo de la marca. Deportivo, siempre que hablamos de Rolls, entre comillas, porque lo suyo sigue siendo el lujo. La puerta de apertura invertida y una parte trasera fastback, que recuerda a la línea de Albenle y Continental GT, son las principales características de este auténtico monumento sobre ruedas. Y para terminar este reportaje sobre las cosas más espectaculares, más diferentes del salón de Ginebra, nos sumergiremos en el siempre apasionante mundo del tuning. Tuning hay de dos tipos. El fino, el que busca mejorar las prestaciones de automóviles ya muy destacados de por sí. Y uno que ha aparecido últimamente, también de mucho dinero, de mucho precio, si no, no estaría aquí en Ginebra, pero que busca un tipo de clientela distinta, una clientela de países emergentes, adinerada y con unos gustos, digamos, algo peculiares. Cuando BMW empezó a consolidar su línea M, parecía que el negocio de Alpina iba a acabarse, porque esta marca, porque tiene estatus de tal, llevaba muchos años convirtiendo los diferentes modelos de la marca bávara en versiones mucho más deportivas. Pero no, BMW sigue con su actividad y sigue seduciendo a numerosos clientes en toda Europa a lo largo de cada año. Su última versión es de Serie 3, llamado B3 Biturbo. Porsche hace coches extraordinarios, pero si alguien quiere un 911 con 650 caballos, o un Caimán con 777, eso hay que pedírselo a Ruf. Brabus es uno de los muchos preparadores alemanes que trabaja sobre base Mercedes y es, por decirlo de alguna manera, el más tolerado por la marca de la estrella, entre otras cosas porque ambas colaboran en la realización de las versiones más deportivas del Smart. Si alguien desea tener un Mercedes SL con 800 caballos o un CLS Shooting Brake con 730, la mejor dirección a tomar es la que lleva a Brabus. StarTech era la división que Brabus creó para tunear los vehículos de Chrysler y Jeep cuando éstas eran propiedad de Mercedes-Benz. Ahora, que ya no lo son, se ha especializado en los modelos de Land Rover. La empresa se dedica ahora a mejorar el Evoque, el Range Rover e incluso, como veréis, el clásico entre los clásicos, el Defender de Land Rover. A la vista de este automóvil, dos preguntas. ¿Alguien se imaginaba que un Defender era tuneable? Y la segunda, ¿se atreverían con un Santana? Como podréis ver, de inmediato la cosa se va radicalizando. Gembala era una empresa dedicada básicamente al tuning de Porsche, que recientemente, hace unos dos o tres años, perdió a su inspirador en un oscuro suceso en Sudáfrica. Desde entonces parecía estar en stand-by, pero en Ginebra se ha recuperado. ¿Queréis transformar vuestro Cayenne Turbo de 550 caballos en lo que estáis viendo? Ningún problema. Basta con poner el dinero encima de la mesa. Si el Gembala Tornado, el blanco, que hemos visto antes, os parecía poco extremado, siempre podéis recurrir a Mansory. Esta empresa de tuning de lujo, orientada sobre todo a mercados como el ruso y el de los Emiratos Árabes, propone diferentes elaboraciones sobre diferentes marcas y en, digamos, diferentes niveles. Además de este pobre Mercedes G amarillo huevo, Mansory es capaz de pintar de carbono un Lamborghini Aventador o de convertir al maravilloso Ferrari F12 Berlinetta en esto. Y hasta aquí este pequeño repaso de los coches más peculiares del Salón de Ginebra. Normalmente Mansory, la empresa que acabamos de ver, solía llevarse la palma en cuanto a, digamos, originalidad para unos, orterismo para otros, pero esta vez no contaban con Hammond, la empresa que este año consigue el premio al coche más feo del Salón. Es el que tengo aquí detrás. Es el Hammond Mister. Está basado en un esbelto Range Rover y la verdad es que el único misterio es que todavía no les hayan echado de la muestra.